Música Maduro, cobarde, asesino de estudiantes 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 Gracias, profesor, abren la despedida de ustedes. Gracias, profesor. Gracias, profesor, abren la despedida de ustedes. Gracias, profesor, abren la despedida de ustedes. Y nos tengamos que ir de Venezuela porque no tenemos oportunidades para trabajar. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor, abren la despedida de ustedes. Gracias, profesor. 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 Gracias, profesor.